Maravilloso Me estoy enamorando de una linda muchachita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando ella va meneando de su linda cinturita Cuando ella va meneando de su linda cinturita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 qué cara tan bonita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 con esta me quiero casar Y para la gran familia Sornidera En San Juan y Sallopa Y Santanita Placotenco Me estoy enamorando de una linda muchachita Estoy enamorando de una linda muchachita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando ella va meneando de su linda cinturita Cuando ella va meneando de su linda cinturita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 qué cara tan bonita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 con esta me quiero casar Ay, 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 ay Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.